La sintonía a la de Radio Bopurara, Rí y Ratia, ya hemos anunciado que hoy nos acompañaba Iker Casanova, nos acompaña ya Iker Casanova, juntero de Euskal Herriabildu. Iker, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, lo que pasa es que todavía el curso no ha empezado realmente, ¿no?, en Juntas Generales. El curso institucional no, pero el curso político sí, y bueno, ahí estamos. El primer pleno será el próximo miércoles. Bueno, el próximo miércoles, que será cuando se den los primeros pasos ya de todo lo que hay. ¿Hablamos un poco de política general? Porque claro, está el pil pil, ¿no? Ayer, por ejemplo, Alder Diaguna del Partido Nacionalista Vasco, manifestaciones en Madrid, el tema de la amnistía de por medio. Bueno, ¿cómo ve ese panorama? ¿Cómo está esa situación? Bueno, yo creo que hay un momento político interesante, y de ahí esa efervesencia, ¿no? Y bueno, los dos ejemplos que me has puesto, pues conectan con dos de las grandes realidades o transformaciones que están marcando el momento político, ¿no? Por un lado, Alder Diaguna que se sitúa en un contexto muy especial en este país, donde, bueno, pues hay una emergencia de Euskal Herria Bildu como alternativa y una cierta debilidad del Partido Nacionalista Vasco, que aún así todavía es la primera fuerza, sobre todo a nivel institucional de este país, pero que, bueno, empieza a sentir un poco una presión, ¿no? Y este Alder Diaguna, yo, Alder Diaguna, creo que ha sido un poco como un cierto punto de angustia, ¿no? Sin entrar ya en más maldades y demás, pero todo el mundo ha subrayado que era un test importante para la capacidad movilizadora del partido, para evaluar incluso la propia autoestima, ¿no? Y eso, efectivamente, está conectado más allá de la jornada en sí misma, pues con esta realidad y ese proceso de transformación que se está dando en la sociedad vasca, en la cual creo que Euskal Herria Bildu está emergiendo como una fuerza alternativa de cara al futuro y eso tiene, pues, diferentes impactos, entre ellos, pues, bueno, esas sensaciones que comentaba, ¿no? Y las manifestaciones del Estado, bueno, yo creo que es una manifestación fallida, antes de una investidura fallida, ¿no? Y es un poco el pataleo de una derecha y una ultraderecha que no han conseguido algo que ya daban por hecho, que era una victoria electoral, que a veces han sido, yo creo, que presas de sus propias ansiedades y de sus propias realidades virtuales comunicativas y que se han dado de bruces con una realidad que no es la que esperaban y dentro de esa frustración, pues, vuelven a viejos esquemas, ¿no? Me recuerda, pues, a las manifestaciones contra el matrimonio homosexual o a las manifestaciones contra el estatuto en Cataluña o a las manifestaciones contra la negociación de Zapatero para conseguir el final de ETA, en fin, un poquitín, vuelven a esos esquemas de impotencia, yo creo que debilitados, bastante debilitados por el resultado electoral, pero desde luego también es cierto que uno de los grandes temas de esta legislatura va a ser la cuestión territorial, la implementación de medidas de reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado español y, bueno, intuyo que esta no va a ser la última movilización que haga la derecha con banderas centralistas. Bueno, por cierto, ese asunto territorial, ese soberanismo, también aparecía en esa aldea de Guna en el día de ayer, pero ¿qué es un mensaje más interno que otra cosa? Yo recuerdo que cuando surgió Euskal Herria Bildu, o Bildu en aquel momento, en el año 2011, las primeras elecciones autonómicas que se celebraron fueron en el año 2012, que creo que era la primera vez que Urcullu se presentaba como candidato y en ese momento, en 2012, Urcullu dijo que este país iba a tener un nuevo estatus político, en el año 2015, estamos hablando de 2012 para 2015. Ha pasado ya unos cuantos años y la verdad es que Urcullu, a lo largo de todo este tiempo, ha ido mareando la perdiz, ha ido acuñando diferentes expresiones para definir su propuesta territorial, esa nación foral, ese concierto político, hasta que llegó el punto el año pasado que ya ni siquiera en términos dialécticos puso encima de la mesa en el debate de política general esta cuestión. Se llegó a un acuerdo para las bases de un nuevo estatus político con Euskal Herria Bildu, aceptamos ese marco que el propio Urcullu, el PNV, nos propuso de una transformación del modelo autonómico partiendo de los marcos establecidos, pero llegando a un escenario de reconocimiento del derecho a decidir de nuestro país. Y ahora, a la vista de esos resultados electorales a los que nos referíamos anteriormente y a la vista de que Euskal Herria Bildu parece que emerge como una alternativa real, parece ser que el Partido Nacional de Estadascos recupera la cuestión territorial. Puigdemont, que era un apestado, pues ahora es una persona con la que se van a reunir y enarbola las banderas del derecho a decir, otra vez, bueno, si la razón es el crecimiento de Euskal Herria Bildu, cualquiera que quiera avanzar en el soberanismo en este país ya sabe lo que tiene que hacer para que el PNV se mueva, es decir, apostar por Euskal Herria Bildu y cuando vean amenazada su hegemonía, pues volverán a poner esto encima de la mesa. Pero friolidades o bromas aparte, yo creo que Euskal Herria Bildu siempre ha puesto encima de la mesa la necesidad de un acuerdo político previo en este país, un acuerdo en el cual el Partido Nacional de Estadascos es una fuerza imprescindible para articular las mayorías necesarias y Euskal Herria Bildu siempre tendrá encima de la mesa la oferta de acordar unas bases políticas para dar el salto hacia un nuevo escenario, porque eso tiene que ser así. Esto no se va a conseguir en una negociación de legislatura, esto se conseguirá cuando este país decida qué modelo de relación quiere tener con el Estado y tenga capacidad política de forma articulada y de forma coordinada de defender ese modelo ante el Estado. Lo que pasa es que el planteamiento que hacía Eñegur Cuyo y que trasladaba precisamente el otro día a Madrid no se corresponde realmente con lo que Euskal Herria Bildu pretende, ni hablando tanto de soberanismo, sino de un encaje precisamente en lo que es en el conjunto del Estado. Un encaje diferente pero de encaje. Bueno, encaje, nosotros no damos la espalda a encajes y ese desencaje tiene posibilidad de desencaje. Nosotros lo que queremos es establecer sobre términos democráticos la relación con el Estado y que sea la ciudadanía a este pueblo quien determine cuál es esa relación. Eso se puede hablar en términos de encaje, pero también se puede hablar en términos de derecho a decidir cómo se encaja y si se encaja o no se quiere encajar. Pero en todo caso, algunos movimientos, como decía antes, que parece que son más bien banderas electoralistas o banderas partidistas, más que voluntad de articular dinámicas serias, porque si este país va a conseguir un nuevo estatus y va a conseguir que en el Estado español se reconozca ese nuevo estatus, eso difícilmente va a venir de la mano de una acción de un único partido. Yo creo que eso tiene que ser una decisión de la sociedad de este país y por eso nos remitimos a diálogos previos y a grandes acuerdos en este país, en este y en otros temas, pero en este de forma fundamental, porque no va a cambiar el marco a través de una negociación para unos presupuestos o para una investidura. Eso es algo mucho más profundo, mucho más estratégico, que requiere un trabajo más a fondo y eso un partido solo, ni el PNV ni Euskal Herria Bildu por separado, creo que estamos en condiciones de conseguirlo. Por tanto, si realmente se quiere avanzar en esa dirección, alcanzar y construir mayores cotas de soberanía, no se puede entender como un elemento de la pugna partidista entre Euskal Herria Bildu y el PNV, sino que se tiene que entender como una propuesta de trabajo conjunto y con más fuerzas políticas y sociales, no solo entre el PNV y Euskal Herria Bildu. Pero demos por hecho, por ejemplo, que llega una propuesta conjunta. ¿Está preparada España para recibir una propuesta de esas características, aunque a Pedro Sánchez le interesen o necesite los votos? Pues ahí es donde tenemos que trabajar la pedagogía política. Ya se ha visto como cosas que parecían complicadas, pues obligado por la necesidad, el Partido Socialista parece que está dispuesto a afrontarlas. Y un partido socialista que en los últimos tiempos es un partido que no ha tenido las mayorías de antaño, pues tanto en términos sociales como en una medida más modesta, en términos de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, ha dado pasos. Creo que han sido más efectivos en el ámbito social. Creo que es cierto, como dices, que en el Estado español todavía existe una actitud bastante refractaria hacia ese reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, pero todas las transformaciones empiezan con la voluntad de emprenderlas. Yo creo que hay que empezar a hacer una pedagogía también en el propio Estado español y creo que eso de forma natural se está dando. La forma en la que se habla en estos momentos del proceso soberanista catalán o incluso la valoración que hay sobre buscarle riabilidad en el Estado español en sectores cada vez más amplios denotan que también se va entendiendo que hay una transformación y que este Estado, ese Estado español, solo puede ser un Estado plenamente normalizado cuando todos los elementos territoriales que lo compongan estén ahí porque quieren estar y tengan un estatus acordado en el cual se sientan cómodos. Si no, el Estado español está condenado a lo que está teniendo en las últimas décadas o incluso siglos, que es una permanente inestabilidad y a un drenaje de energías colectivas en el sostenimiento impositivo de un modelo que genera respuesta a la periferia y que no es un modelo que se haya sentado ni se vaya a sentar nunca. Por tanto, o se afronta ese tema desde la voluntad de grandes acuerdos integradores, bueno, el Estado español seguirá siempre en esas tensiones y por eso yo creo que esta situación, si no para una solución definitiva, sí para avanzar en la pedagogía y en el reconocimiento de la necesidad de ese nuevo escenario. Antes ha hecho referencia primero a la manifestación de ayer del Partido Popular en Madrid y ha hecho referencia también a que esta semana se va a vivir de forma intensa pues esa investidura que, salvo pandemia o que encuentren transfugas, será fallida, evidentemente. Pero sí que es cierto que estamos hablando de casi el 50% del Congreso de los Diputados. Sí, desde luego. Lo que pasa es que también mirado desde la perspectiva de Escalerría pues nos damos cuenta que al menos en la comunidad autonomasca el 90% de los votos que se emitieron fueron votos que se emitieron para que no gobernara la derecha barra extrema derecha. No me atrevería tanto a decir para que gobernara Pedro Sánchez pero en cierta medida también, porque es la única alternativa. Nosotros hemos entendido este escenario como una ventana de oportunidad, así lo definimos, una ventana de oportunidad de la mano de un gobierno progresista en la que pueden pasar cosas. También pueden no pasar, por eso hablamos de oportunidades y no de certezas, pero lo que sí estamos convencidos es de que no pasaría nada o pasaría la dirección equivocada si hubiera el otro gobierno, si la extrema derecha gobernara. Nosotros nos comprometimos con la sociedad vasca a cerrar el paso a la derecha del gobierno central. Entendemos que la sociedad lo entendió y lo premió en términos electorales y tenemos que mantener ese compromiso. Y además, entre otras fuerzas que han activado desde el minuto uno una especie de subasta o de lista de deseos para garantizar esa investidura, nosotros estamos diciendo que para que pase cualquier cosa positiva es condición sine qua non que se conforme un gobierno lo más progresista posible. Y a partir de ahí, efectivamente, tenemos una agenda como tiene todo el mundo y seremos exigentes a la hora de materializar o de exigir a ese gobierno el cumplimiento de los máximos aspectos posibles de nuestra agenda. Pero la condición sine qua non para que eso se pueda dar es articular un gobierno progresista. Es nuestro compromiso, es lo que la sociedad vasca demanda y nosotros nos estamos centrando precisamente en ese escenario. Euskal Herria Bildu ha sido menos crítica que otras formaciones. Por ejemplo, el PNV con el gobierno progresista que se ha estado durante esta legislatura. Ha sido menos, no voy a decir menos exigente, pero al menos sí menos crítico a la hora de hacer balance. ¿Espera que sea cuanto menos el próximo gobierno, si es que se configura, que vayan similares características o cree que hay que dar un paso más? Nosotros hemos sido críticos a veces y constructivos otras porque hemos llegado a acuerdos. Yo entiendo que un gobierno progresista que ha articulado medidas de izquierda pues agrade más a las formaciones de izquierda que a las formaciones de derechas. Y ahí está el célebre caso ya de la ley de la vivienda en la cual evidentemente no hemos sido críticos porque hemos sido partidives de la misma y ha sido crítico quien desde la derecha está en contra de regular los alquileres. Entonces, ahí ha habido ese rifirrafe en torno a estas cuestiones. Entonces, nosotros hemos sido exigentes y hemos conseguido resultados y yo creo que en esta legislatura la relación será la misma. Es verdad que también ahora la correlación de fuerzas es distinta. Todavía las mayorías son mucho más ajustadas y prácticamente para sacar cualquier cosa adelante hace falta la concurrencia de todo el mundo, de todo el mundo que no sea Partido Popular o Ipox. Y eso obligará a que los consensos se ensanchen y quizás en algunos aspectos no se pueda llegar tan lejos en materia social como en otras legislaturas. También es cierto, como decíamos al inicio, que lo que sí va a estar muy encima de la mesa es la cuestión territorial. Nosotros esperamos que se avance lo máximo posible en ambos ámbitos. Es decir, que se sigan dando medidas que beneficien a la mayoría y que se avance el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado de forma efectiva, porque a día de hoy ni siquiera hemos conseguido el cumplimiento del estatuto y todavía escucharnos decir esto después de cuarenta y tantos años pues suena extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de forma insistente hacia ese nuevo escenario y hacia el reconocimiento de esa plurinacional. Creemos que hay condiciones para trabajar por ello, por lo menos. Bueno, igual me salta algún previo yo a la hora de preguntar porque da por hecho que va a haber una investidura de Pedro Sánchez. Bueno, tampoco se puede dar por hecho. Nosotros dijimos en campaña que íbamos a facilitar una alternativa a la derecha. La noche electoral yo creo que la recordamos todavía y yo por lo menos la recuerdo, la recuerdo escaño a escaño todos los bailes que se dieron a lo largo de la noche y como el Partido Popular se iba acercando. Recuerdo que al principio todo el mundo lo daba por perdido, que luego parecía que no, que luego no se sabía. Es decir, esa angustia no nos la podemos permitir porque suelo decir en campaña que las elecciones se viven con pasión, se defienden los colores, pero no es un partido de fútbol porque del resultado dependen muchísimas cosas y una victoria de la derecha, de la extrema derecha hubiera supuesto una merma de derechos para este país y para muchas personas y colectivos, para las mujeres, para los homosexuales, para la gente progresista, para los trabajadores y trabajadoras, o sea, es mucho lo que está en juego. Por eso nosotros dijimos que no íbamos a frivolizar, que la sociedad vasca en un noventa y tantos por ciento ha dicho que no quiere el gobierno del Partido Popular y nosotros tenemos que cumplir con ese mandato. Ahora bien, hay otras fuerzas políticas que están en juego como acabas de señalar y no depende exclusivamente de nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano. Creemos que todas las posibilidades están abiertas, no se puede descartar. A día de hoy, escuchando a las personas que más relación tienen con la cuestión, tanto de un ámbito como otro de la negociación, creo que las perspectivas apuntan a una posible investidura de Pedro Sánchez, pero, bueno, desde luego, 100% asegurado no lo está. Bueno, lo que va a tener que dedicar Iker Casanova más tiempo va a ser, lógicamente, aquí, a las Juntas Generales de Vizcaya, ¿no? Al menos, simplemente porque se va a iniciar, ya mencionaba antes, el próximo pleno, ya tenemos en marcha, ¿cuáles van a ser los retos que va a plantear Euskal Herriabildu al propio gobierno de Vizcaya? Sí, nosotros entendemos que para hacer política a día de hoy en cualquier institución hay que mirar hacia arriba, ¿no? Por muy pequeña que sea la institución, aunque sea un ayuntamiento, hay que mirar hacia arriba, me refiero a las tendencias globales que se están dando porque el mundo cada vez está más globalizado, valga la redundancia, cada vez es un mundo más pequeño y cada vez más las cosas que pasan fuera nos marcan la agenda aquí, ¿no? Estamos hablando de un mundo en transformación, un mundo ante los retos importantísimos como el cambio climático, crisis demográficas, crisis en el reparto de la riqueza, venía leyendo ahora el movimiento huelguístico en Estados Unidos en el sector del automóvil, ¿no? No tiene precedentes en las últimas décadas precisamente porque quieren que se reparta de forma más justa la riqueza y esto está llegando a sitios tan poco propicios para ese tipo de movimientos como los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas lo que tenemos que hacer es leerlas desde nuestro territorio de Vizcaya y entender cómo vamos a responder en nuestro ámbito competencial para que esas transformaciones no nos pasen por encima, para que esas transformaciones se pongan al servicio de la mayoría. Tenemos una revolución digital, tenemos una lucha contra el cambio climático que nos exige una transición ecológica, tenemos esa crisis en el reparto de la riqueza que está generando a nivel global más desigualdad a la que podemos hacer frente desde una competencia tan importante como es la fiscalidad que se regula desde Vizcaya. Tenemos que articular la transición ecológica y energética en nuestro territorio, hacer políticas de cuidados más justas ante ese reto demográfico que nos dan las sociedades cada vez más necesidades, más mayores y más necesidades de cuidados. Entonces, la agenda, aunque la institución parezca modesta, pero bueno, son importantes las competencias, son importantes los recursos y están conectadas con procesos de transformación globales muy importantes también. Bueno, hay que tomar muchas decisiones importantes, ¿no? Hoy había alguna referencia, alguna noticia, es que se van a crear parques eólicos en Vizcaya, son generaciones de energía de otra manera, ¿no? Pero claro, también hay que hacer y hay que comprobar ver cómo se va a montar todo esto. Sí, efectivamente, yo creo que hay que, como decía anteriormente, afrontar grandes procesos de transformación. Quizás una de las críticas fundamentales que le hacemos al Partido Nacionalista Vasco es la incapacidad de hacer esto con dos cosas, ¿no? Primero, con planificación, porque parece que esa palabra le suena a Unión Soviética, ¿no? Cuando dices que hay que planificar las cosas, estamos hablando de otro tipo de planificación, estamos hablando de que la transición a las energías renovables, por ejemplo, pues requiere un proceso, requiere unos cálculos, requiere unos análisis de cuánto se necesita, de en qué periodo de tiempo se va a desplegar todo ello, pero no lo mismo podíamos hablar de la apuesta por la I más D para la modernización de la industria vasca, que es otro de los grandes problemas, vasca y de Vizcaya, una industria que está perdiendo capacidad y todo esto hay que hacerlo organizado, planificándolo y, en segundo lugar, hay que hablar con los agentes implicados, bien sea la política industrial, bien sea el despliegue de renovables, ¿no? Yo creo que les falta planificación y les falta diálogo y eso hace que muchas cosas que ya de por sí son complejas se hagan aún más difíciles porque la sociedad no las entiende bien o las percibe como una imposición y a veces directamente son imposiciones que responden más a los intereses de algunos grupos económicos que del conjunto y la sociedad, ¿no? Por eso hay algunos problemas que se están agudizando, se están volviendo muy complejos, sí. Bueno, pues son temas que seguro tendremos que abordar y que seguiremos hablando de ellos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer. Gracias. 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 Gracias.